Y ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea, el ex-intendente de la vecina localidad de Rauch, Maximiliano Suescuna, ¿a quién le damos la bienvenida? Maximiliano, buenas tardes, los saluda Andrea Sánchez aquí de la radio y el canal de Leco. Hola Andrea, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a toda la televidencia. Gracias por atendernos, Maximiliano. Bueno, a ver, algunos temas que queríamos dialogar. Primero, conocer cómo está hoy la ciudad, ¿no? Partimos de esta información, cómo está la ciudad en cuanto a la situación epidemiológica. Bueno, estamos con 63 casos, 28 ya recuperados, estamos con 35 casos activos, los casos que se han dado fundamentalmente esta última semana, que han sido varios, son todos de las mismas líneas epidemiológicas de las tres primeras. Es una situación, por el momento, controlada y se está trabajando, digamos, bien. Bien, bien. Bueno, recordemos que la última comunicación, ¿no?, que mantuvimos aquí precisamente con Informadísimas, no había casos en Rauch y también, de repente, bueno, con esta vorágine que tiene el virus se ha replicado. ¿Tienen muchos aislados también a raíz de los contagios, Escu? En el orden de los 300. Ajá. Bien. Es un parámetro que más o menos esperaban. Sí, estamos, hace mucho tiempo que nos venimos preparando para esto, veníamos planteando que más allá de que disfrutábamos no tener ningún caso, sabíamos que era una situación que era muy difícil sostenerlo en el tiempo, ¿no?, porque el virus, ¿por qué no iba a venir a Rauch? Nosotros hicimos lo imposible para cuidarnos y intentar demorar todo lo que más se pudo. Y eso nos permitió algunas cuestiones que nos ayudaron, como ir viendo también la experiencia de municipios vecinos, cómo van abordando, qué cosas han dado más resultados, qué cosas menos, algunas herramientas que no estaban por ahí para poder utilizar, y ahora sí, como nos tocó a nosotros, poder tener ya disponible en el mercado los test de antígenos, que es una herramienta realmente muy, muy importante, con una sensibilidad muy, muy parecida al del PCR, por lo menos en nuestro caso. Casi el 95% nos ha dado igual los resultados, y es una herramienta que te permite tener en 15 minutos el resultado, y a partir de ahí, con un resultado concreto, es mucho más fácil comunicar, aislar, bueno, esas son las cosas que hemos tenido a favor. Por ahí en contra es que tanto tiempo sin haberlo tenido, cuando cae algún caso, da la sensación como que todo se viniera abajo. Así que hemos trabajado mucho estos días para sostener el ánimo y para seguir pregonando que la batalla se gana en la calle, y que la principal herramienta que tienen las ciudades es el comportamiento cívico, el comportamiento individual y colectivo de la gente. ¿Y cómo han ido acompañando los rauchenses? A ver, nosotros acá en Tandil vemos que hay cierto relajo, se ve muchas personas que transitan a diario sin barbijo, por ahí, digamos, lo llevan en algún atuendo, pero lo llevan guardado, y al momento de ingresar a un local, por supuesto, es obligatorio y lo utilizan. ¿Cómo están allí en Rauch en este sentido? Hay distintos momentos, yo por lo menos veo, por ejemplo, a la mañana en todo lo que es la zona, el horario comercial, la franja comercial, que anda por ahí gente mayor, veo que hay un alto acatamiento. Y después veo que a los jóvenes por ahí les molesta un poco más, o les cuesta más utilizarlos, y en algunos momentos del día que son más de... o de esparcimiento, cuesta más, me parece. Bien, pero allí por ordenanza, tenemos entendido, rige la obligatoriedad del uso, ¿verdad? ¿Se prevé alguna sanción para alguien que no lo está utilizando? Bueno, la obligación estuvo desde hace mucho tiempo, lo que no teníamos simplificado era la falta, ¿no?, para que pudiera intervenir el juzgado de faltas como una contravención. Y el martes pasado el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza donde, bueno, tipifica algunas acciones que son, digamos, pasibles de multas y que puede tomar intervención el juzgado de faltas, como son el no uso de barrijo, el tema del incumplimiento con los controles que se disponen, en el tema de las reuniones que no estén permitidas, y alguna otra cosa más que no recuerdo bien, pero, bueno, es básicamente para tener una herramienta más, para poder intervenir a través de la... con inspección y a través de la justicia de faltas. No obstante, nosotros seguimos pensando que es una cuestión de convencimiento y de actitud frente a esto, ¿no? Vamos a intentar, es una herramienta que tenemos, estamos intentando usar todos los medios que podemos para lograr esto, pero lo más importante de todo es la conducta cívica, ¿no? Seguro. Teníamos entendido que también se puede llegar a ampliar lo que es el expediente de esta ordenanza la que hace referencia, teniendo en cuenta que, bueno, puede haber una cuestión punitiva, una sanción económica por determinada falta, pero que también existe la posibilidad de que la gente realice trabajo comunitario. ¿Esto ya se ha anexado, bueno, a las posibles sanciones? Nosotros, había un planteo de dos tipos. En algunos casos hay quienes plantean que, por ahí la gente con mucho poder adquisitivo, una pena económica la paga y no, y como que no le... Y sigue haciendo la suya, su vida. Ningún peso, ¿no? Y también está al revés. Hay personas que no pueden disponer de dinero y después les queda una carga sin cumplir, un incumplimiento que les trae, a lo mejor aparejado en el futuro algún problema por tener esa contravención sin cumplir. Entonces, hay una norma adicional a esta que venía trabajando desde hace mucho tiempo el juez de falta, que es justamente una ordenanza que permite utilizar la figura de la tarea comunitaria. Que se usa en los dos casos. O como pena accesoria a quien, por ejemplo, tiene dinero para pagarla, pero si considera que a modo de concientización y de mejor forma de resolver la contravención, también corresponde ponerle una... la obligación de efectuar una tarea comunitaria, o también para que quienes no pueden hacer frente lo puedan hacer a través de una tarea comunitaria. Claro. ¿Esto ya ha sido aprobado o está en estudio? Está en tratamiento. Porque esto con posterioridad está en tratamiento. Bien, bien. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con el Intendente de la localidad de Rauch, Maximiliano Suescum. También, Intendente, hay que ser... estamos muy atentos a distintas cuestiones que han trascendido y su nombre también a nivel nacional en los distintos medios estuvo en algunas planas, específicamente esta semana, porque, bueno, nos enteramos que ha denunciado algunas fiestas, algunas reuniones, ¿no?, que por supuesto están prohibidas, pero que en una de ellas también se ha encontrado que estaba su hija. ¿Esto ocurrió realmente? Sí, eso ocurrió el viernes pasado. A media tarde, una recibida de estas que se dan ahora, porque los chicos están terminando de... o están cursando y los que les toca terminar están terminando de estudiar de manera virtual, se reciben a través de alguna plataforma también virtual, y, bueno, concurrieron a un domicilio privado a esperar ese momento, ¿no?, que es de una amiga que se recibía. Y, bueno, no estaba permitido y hubo ahí una juntada en una casa y recibimos alguna denuncia, como funciona fundamentalmente hace siete meses esto, estamos como todos mirándonos entre todos y, bueno, nosotros obviamente que no tenemos, digamos, otra cosa que actuar de la misma forma en cada caso. No hay excepción, claro. En cada momento. No hay mucha alternativa. Eso es lo que se debe hacer. Pero, bueno, uno sabe que si está en la función pública tiene que estar preparado para hacer dos cosas. Primero, para saber que sus hijos son ni más ni menos iguales de procliven o cometer errores o también hacer aciertos. Así que eso uno tiene que... no puede perder el lugar de padre. Pero en su figura de responsable, de autoridad, sabe que las situaciones son objetivas y la norma se aplica de la misma manera ante situaciones iguales. En la norma hay mucha vuelta. Bien. ¿Y de qué manera se los sancionó? Digo, bueno, puertas adentro, en casa, por ahí el reto vino por otro lado. Pero, digo, ¿recibieron algún tipo de sanción? Decía usted, bueno, el juzgado de falta sería quien interviene. ¿Cómo se los ha sancionado? Ahí la policía normalmente labra un 205 de incumplimiento de las, digamos, provisiones que están dispuestas. Y a su vez nosotros... Esta va a ser la primera vez, porque ya lo veníamos trabajando, por esto de la ordenanza que veníamos trabajando y todo, le damos intervención al área de inspección para que también pueda tomar intervención el juzgado de faltas, ¿no? Pues ya una cuestión más contravencional de tipo local. Así que las dos cosas. Lo que ya se venía haciendo, que es labrar el 205, que se han hecho a la fecha muchísimos en estos siete meses, pero ahora toma intervención también inspección y el juzgado de faltas. Bien, bien. Por último, Intendente, preguntarle cómo están también los accesos, ¿no?, a la ciudad. Ustedes continúan con los controles, están pensando también con estas, bueno, modificaciones que se vienen de cara a la temporada, levantarlos. ¿Qué decisión han tomado al respecto? Por ahora están vigentes, se están cumpliendo la tarea que venían haciendo. Yo creo que, bueno, vamos necesariamente vamos a ir hacia eso, ¿no? Lo que pasa es que vamos a tomarnos este tiempo. Creo que la temporada está prevista para el primero de diciembre. Así es. Así que tenemos todavía unos días como para ir trabajando, concientizar de la importancia del autocuidado, el cuidado personal. Y también es como para darnos un tiempo y prepararnos, ¿no? Porque las comunidades que han estado por ahí cerradas como esta, con tanto control y todo, si fuera de un momento para otro, sin trabajarlo, sin internalizarlo a la gente, hasta puede generar el sentimiento de falta de cuidado, ¿no?, por parte de la autoridad que venía haciendo algo y ahora no lo va a hacer. Pero el tema es que, digamos, todo este tiempo nos ha servido para prepararnos, para aprender, para saber lo que tenemos que hacer, las cosas que son necesarias hacer, las que dan más resultados, que es fundamentalmente mantener la distancia, el barbijo, las condiciones de higiene, bueno, lo que todos sabemos. Y bueno, vamos a hacer mucho, vamos a machacar mucho, vamos a hacer mucho y capié durante estos días, estas cuatro semanas que siguen, para poder disponer seguramente la apertura, no muy lejano, digamos, es algo que no se puede sostener indefinidamente en el tiempo. Seguro, seguro. Suescún, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación, aquí con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable, ¿eh? No, por favor, un gusto siempre charlar con ustedes. Gracias, igualmente, que tenga buena jornada. Paso por informadísimas, por la radio y el canal del ECO, Maximiliano Suescún, recordemos, es intendente de la vecina localidad de Rauch, bueno, dando cuenta también de la situación que están allí como ciudad. Y, a ver, dos cuestiones, una tiene que ver con que, bueno, lo que ha dispuesto el Consejo Deliberante es dar intervención ante este tipo de faltas, al juzgado de faltas específicamente, y la posibilidad de que, bueno, muchos aquellos que sean sancionados puedan cumplir lo que es trabajo comunitario. Esto último está en tratamiento, veremos si efectivamente se da aquí en Rauch, entendiendo que mucha gente también aquí en Tandil dice, bueno, aquellos que circulen sin barbijo, ¿por qué no se los multa? Esta puede llegar a ser también una buena opción, un buen ejemplo sancionatorio.